Bueno, llegamos a España porque estuvimos creciendo de manera orgánica un poco durante la pandemia y entonces parecía natural en nuestra faceta de expansión internacional pues abrir en un mercado tan importante como España. En principio tenemos un objetivo de llegar a unos 10.000 clientes y consolidarnos también como un broker de retail para inversores minoristas aquí en España también. Freedom Finance, bueno, Freedom 24 es la plataforma de trading en la que puedes, encontrar más de un millón de instrumentos financieros tradicionales, bonos, acciones, opciones, futuros, ETFs. Estamos regulados, al ser parte de un holding americano, estamos regulados por la SEC, la Securities Exchange Commission y por tanto toda esa parte de regulación nos cae también de fondo a la parte europea. La parte europea está regulada por la SEC, la Securities Exchange Commission y bueno, pues tenemos todos los productos tradicionales y bueno, siguiendo cumpliendo la regulación de protección a la inversión y bueno, con todas las reglas también europeas. Entonces, sobre todo en España tenemos inversores tradicionales de perfil un poco, pues eso, como con una renta anual de unos 50.000 euros anuales y que inviertan acciones, bonos, futuros, ETFs. Sobre todo tenemos también luego ahora, nos están dando un perfil más joven que está buscando productos de mayor rentabilidad que son las Opis, porque somos creo que uno de los pocos o los únicos brokers que permitimos acceso a los mercados de capitales primarios en Estados Unidos. Entonces, uno de los productos estrellas es las Opis, que es más para inversores que están buscando una alta rentabilidad y que están también dispuestos a asumir un mayor riesgo. Bueno, nuestra principal diferencia es que permitimos a inversores minoristas acceder a participar en Opis en mercado americano por una cantidad de 2.000 dólares. Eso sí, lo que es importante es haber estado haciendo trading un tiempo con nosotros, porque claro, nosotros decidimos luego un poco cuántas se reparten a cada inversor en función también de su trayectoria, de sus conocimientos, de su estrategia, que sea un poco a medio o largo plazo. Y bueno, también de que tenga, por supuesto, acciones con nosotros, porque al estar cotizados en el Nasdaq, pues también si tienen acciones de Freedom Finance, pues también lo tenemos en cuenta. Pues todas las garantías que ofrece la regulación y luego, por supuesto, también hay un fondo de garantía al inversor que garantiza el capital hasta 20.000 euros y luego, por supuesto, pues también los depósitos ya están garantizados. En Estados Unidos los tenemos con Lex Securities y en Europa estamos parte de Euroclear. A mí me parece que es muy importante estar regulado, o sea, nosotros somos pro-regulación. No puede ser que las normas no sean iguales para todos y que unos tengan, o sea, crean, perdón por la expresión, un poco más listos que los otros. Entonces nos parece fenomenal la regulación y cuanto más regulación, mejor. Sí, tenemos un poco dos tipos de clientes. El inversor más tradicional, que tiene más experiencia, que es un ejecutivo que ya conoce cómo funcionan los mercados de capital y que, bueno, pues sigue una estrategia a largo plazo, con un enfoque conservador. Y luego ahora lo que estamos teniendo también son inversores más jóvenes que buscan mayor rentabilidad. No sé si va asociado también un poco a la juventud, pero que se sienten atraídos por el producto más rentable, que son las opis, también el de mayor riesgo. Pero bueno, ese es otro perfil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!